Desde este enero y por cinco años, la carrera de química y farmacéutica de la Universidad Arturo Prat estará acreditada, lo que deja a esta universidad con la única carrera de química y farmacéutica acreditada en toda la zona norte del país y la coloca entre las cinco acreditadas de todo Chile. Es la primera vez que nos sometemos al proceso de acreditación por cinco años, lo cual es un logro para nosotros porque es el reconocimiento de que las cosas se han estado haciendo y que se hacen bien. Un proceso de acreditación que garantiza la calidad de los profesores, instalaciones adecuadas y perfil de los estudiantes, por lo que la universidad espera aumentar la matrícula en la carrera, que tiene un 100% de empleabilidad. El campo laboral está en las oficinas de farmacia privada, aproximadamente un 70% de nuestros titulados trabaja en esa área, pero además tenemos otros campos muy diversos, por ejemplo se pueden trabajar en industrias farmacéuticas, servicios médicos legales, en hospitales, industrias cosméticas, consultorios, laboratorio clínico, es súper amplio el campo que pueden tener los alumnos. Según las autoridades de la universidad, las investigaciones que se realizan en esta carrera fueron un factor trascendental a la hora de acreditarla, como es el caso de la próxima investigación que realizarán profesores y alumnos sobre química verde. Hoy día lo que buscan las empresas, tanto las industrias farmacéuticas, es que se haga una investigación o una síntesis de productos farmacéuticos con un ambiente amigable, amigable con el medio ambiente, amigable con el trabajador. Entonces hoy día las empresas farmacéuticas han sacado solventes que ellos le llaman solventes verdes, han ido disminuyendo muchos solventes que son tóxicos para el trabajador y para el ambiente, y eso es lo que se está trabajando y eso es lo que nosotros estamos colaborando, y pensamos en algún momento que eso va a ayudar, en todo caso a las industrias, a poder determinar qué tipo de solventes pueden ser usados, digamos, en sus procesos sintéticos. Investigaciones que hoy los alumnos aprovechan para realizar sus trabajos de tesis con innovadoras propuestas que mezclan campos diversos de la ciencia. Los fotorreactores son, como su nombre lo dice, foto es luz y reacción por medio de la luz, que comúnmente se hace con luz solar, pero nosotros queremos simular la luz solar con luces LED de distinta longitud de onda. Entonces ahí vamos a analizar cuál es la luz específica para hacer la reacción que hace el sol. Se puede llegar a conseguir que los costos de producción sean menores, la química verde se cumpla, que es primero en el mundo esto que estamos haciendo con los profesores y los compañeros, y queremos llegar a eso, a cumplir a cabalidad la química verde. Hasta el momento, la carrera de química farmacéutica de la Universidad Arturo Prat tiene 200 alumnos y 110 egresados, originarios de Iquique, Tocopilla, Arica, Calama y Santiago, entre otros.